Ahí está Palestino, Núñez, el eterno Felipe Núñez en la puerta, línea de 4, Díaz, Contreras, Escarona y Diego Rosende como lateral izquierdo. Un volante central que es muy central, Ábalos, va el ex hombre de la calera, Valencia por la derecha, Silva por la izquierda, López, el argentino, Simón y el uruguayo Chávez, el once de Palestino, don Pal. Entonces, Unión Española está, con Sánchez en portería, Curribilla en puero, Navarrete de la Arenas, Hernández y Abelaira, ojo, no tiene mucha marca en la zona del medio campo, son jugadores que tienen a contribuir más en la creación que en la contención. Aparece el peruano Cuevas allí en labores de volante de enlace y los tres delanteros acostumbrados, Sebastián Jaime junto a Gustavo Canales y el Pato Rojo. En este primer tiempo, el líder Unión Española buscará de izquierda a derecha en su pantalla. Señoras y señores, movió para el tiro en el Estadio Nacional. Pelota larga, arriba iba Lucas Simón, el ex delantero de Unión La Calera. Recuperación de Sánchez. Hernández. Larinas. Hernández falta. Ahora tiro libre para Unión, acá está jugando Curribilla por este otro sector. Este es Dagoberto, Curribilla, Ampuero. Hernández, Cueva, acá está el peruano Cuevita. Ampuero. Oscar Hernández. Abel Airas. La media vuelta de Ampuero, presionaba. Arriba López, el argentino sacó Sánchez. Y este es Gustavo, acá está Canales. A correr Jaime para el equipo de Unión. Pelota para el Pato Rubio, Rubio en la periferia del área. Acá está el Pato, enganchó por 10, buena la vitamina, pero da una. Se le cayó el casco de sueldar. Falta. Me parece que fue de Ábalos. Sí, señor, sobre Oscar Sebastián Jaime, la cobra Ulloa. Veo la reiteración. Hasta ahí nada. Ahí va a buscarla Sebastián Jaime. Ojo que viene Unión Jaime, ganando Contreras. Decidida Unión Española. A jugar rápido, claro. Sí, señor. Sí, a buscar el desequilibrio en el marcador rápidamente. Venía Cueva, lateral. Será para el equipo de Unión, la Arenas. Jaime espera Rubio, salida de Rosende. Por este otro sector está Jason. Viene Silva. Siempre Jason Silva, que tiene muy delicada a su madre. Sí. De hecho, los jugadores están organizando un beneficio para tratar de contribuirle. En la cual quizás a lo largo de la transmisión ya podamos dar más detalles. Vamos a entregar más detalles. Ojo que viene Unión, pelota para el Pato Rubio. Muy bien, Contreras. Este es Jason Silva. Rosende. Palón para López. Acá está el argentino López. Valencia por afuera, siempre López. Maniobra individual. López tomando las banderas. Acá está Lucas. Simón la dejó pasar López. Media vuelta del argentino. Le dio Chávez. Le dio Chávez. Se pararon todos. Sí, todos los órdenes. Ahora saque de arco para Unión Bonita. Llegada de Palestina. La construyó López. Si esto era gol, era un golazo. Un golazo. La construyeron de campo propio. Fueron asociándose. Resolviendo o sabiendo qué hacer con el balón antes que les llegue. De primera y por eso el aplauso de Chávez. Independiente que no concluyó con cierto éxito. Una gran jugada de Palestina. Un lateral para el equipo de Palestino. Así está formando hoy el equipo de Miriam Astorga, Don Gerardo. Básicamente con un 4-3-1-2 que consigna a Núñez en portería. Díaz, Contreras, Escalona y Rosende en defensa. Ábalos, Valencia, Silva y López en medio campo. Simón y Chávez en vuestros puntos. Y el once de Unión. Un 4-2-1-3 con Sánchez en el pórtico. Currimilla, Ampuero, Navarrete y Larenas en defensa. Hernández, Abelairas y Cueva en medio campo. Jaime Canales y Rubio. Pisar el área rival. Abelairas. Acá está Matías. Este es Navarrete. Ayer el bicentenario de la Florida, Laudax. Uno, Everton, tres. Chávez. Pelota para Simón Sánchez. Veo algún nervio solo en equipo de Unión. Está aprovechando esto la gente de Palestino. Muy bien Palestino hasta el momento. El tema es que, ojo, Unión España tiene la capacidad de atacar una vez y poder hacer daño. Te puede invocar, sí, claro. Es contundente, sí. Rosende. A las tres de la tarde estaremos para Unión. La Calera y Cobreloa. Luego en el Monumental con CDF Radio, Colocolo y Cobresal. Posteriormente a las 20.10, Wander, Cignublense. Acá está el anterior Valdemar. Totalmente habilitado allí el jugador de Palestino. Enfrentando a Sánchez. Que sale muy rápidamente. Lucas Simón. Le quedó un poquito larga la pelota, pero intentó definir. Bien. Buen acercamiento para este INU. Valencia. Esperaba. Esperaba por dentro Ábalos. Le cometieron infracción y se hará tiro libre. La imagen de Hernández, el sub-20. Puede quedar muy expuesto Unión porque no tiene mucha marca en el medio. Lo decíamos. Avelaida y Hernández por ahí no está tan en su naturaleza la recuperación. No es un Villagra Scotti, ¿no? Con aquello, ¿qué pasa? Queda muy expuesto en la última línea en donde ha tenido que recuperar el cuadro hispano. Tiene Palestino. Acá está Valencia. Siempre Valencia. Pelota para Chávez. El primero Chávez. Salió Sánchez. López gol. Gol. Sigue para Estino. Tino, tiro, tiro para Estino. 24 minutos del primer tiempo ya vertíamos. Que veíamos algo tensa esta Unión Española. Un largo pelotazo para Chávez. Repelabelia, Sánchez y el argentino López. A boca de arco pone el 1-0. Separan todos los hinchas de Tracolores. Para Estino le gana Unión. Anotación de López el argentino. Pelotazo que surge de tres cuartos de cancha. Delante de los volantes de Unión Española. Mire, ahí está. Levanta la cabeza Valencia para ubicar el pase entre la propuesta, la diagonal. Nacional de Chávez. Quien sale o intenta aprovechar en realidad ante la salida de Diego Sánchez. Y la concreción de López. Que venía acompañando, sabiendo que podía quedar la pelota por ahí dando vueltas. Bueno, ahí está. Sergio López, el 1-0 para Palestino. Que hasta el momento se había visto mejor el Código Hispano. Ahí va Cueva. Uy, bonita jugada. Cueva al centro. Lo hizo todo bien. Bueno, esto lo ha visto. Porque picaron los dos delanteros, Rubio y Canales, al primer palo. Ojo que está en el piso Chávez. Viene Valencia. Pelota para López. Otra para Valencia. Un rebote. Pide el penal. Los hinchas de Palestino. Cuando aún sigue en el piso Uruguayo Chávez. Sí, ya está en la vertical. Recibió un golpe. Se paraba el negro Vallejos. En el pie derecho. En el interno. Negro Vallejos. Enrique Vallejos para López. Y eso. Silva. ¡Silva! La facilidad que tiene Palestino. Para construir, para pasar. Ahí no hay penal, no hay mano, no hay nada. La pelota que le da el estómago y desde muy cerca. Y esta falta contra Chávez. Que claro, alcanza a meter la punta Chávez. Y cae tardes. Muy tarde allí, Curvilla. Rápido el partido. Está rápido. Está bonito. Está bonito el partido. Camila y Curvilla. Ganando Chávez, el Yorugu. Acá está Diego Chávez. ¡Simón! Se lo perdió para Palestino. Lo tuvo Lucas. Quien se había sacado al portero. Pero ahí, la pelota se le escapó. Le queda largo. Estuvo. Sí, tuvo el 2 a 0 Palestino. Lo tuvo, sí. Se quedó sin perfil. La pelota muy lejos. Sin ángulo incluso para poder definir. Pero está ingresando por la zona central Palestino con mucha facilidad. Queda muy expuesto, sinceramente, porque le falta la primera defensa. Los volantes de Unión Española hasta el momento no han aparecido. Y queda el descubierto en este tipo de jugadas. Como en el gol también. Me imagino cómo se pararon. Cruzados, azules, celestes. ¿Hay mucho en juego? Mucho. Avalos se equivocó. Pero recrimina a sus compañeros que nadie se exhibió. Rubio. A 10 minutos del término del primer tiempo. Acá está el pato. Acá está Rubio. Rivas Calona. Baja López. Este es Silva. Rosende. El que traba es Cueva. Currimiña. Elaboración de Sebastián Jaime. Cristian Cueva. La marca es del Toto Ábalos. Cueva. Epa. Le hizo bonita Cueva. Jaime Cueva. Abelairas. Otra para el peruano. Penota para Gustavo. Rubio. Bosque de piernas. Tétracolores sacó desde el fondo. Escalona para el equipo de Palestino. Cuando otra vez viene Currimiña. Aquí. A Díaz que se ubica por el otro sector. La salida fallida de Palestino. A Díaz. Abelairas. Este es Cristian. Cueva. Ahí está. Esa triangulación es la que necesita Unión Española. Abelairas. Abelairas. Pelota por fuera. Al centro. De la lina. Llega Rubio por este otro sector. Hernández. Abelairas. Mucha atención en Ñuñoa. Arriba Jaime. El pivoteo de Jaime. Sacando Jason Silva. Viene Lucas. Viene Lucas. Viene Lucas. Viene Lucas. Acá está Simón. Ojo que Chávez por dentro solo. Está habilitado Chávez. Sí, está habilitado. Siempre el Yorugua. Chávez en el área. Chávez cayó. Reclaman penal. Un rebote. Sacó un puero. Le va a quedar a López. Uy, lo trabaron a López. Todavía en el piso Chávez. No sé. Tengo dudas. No, pasó de todo. Pero de todo un partido rapidísimo. Rapidísimo. Emotivo. Hay muchas cosas en juego. Jugadores que van a disputar el balón como si fuese una final. Y es una final. Mira Chávez. Chávez que está resentido. Espera no meterse. Totalmente habilitado. Inteligente. Un jugador que está en un momento emotivo alto con la cabeza fría. Pensando. Se saca la arena y después choca. Y choca mal, ojo, con Diego Sánchez. Pero no es penal. Vamos a ver si hay penal. Esta jugada es más aclaratoria. Hasta ahí nada. Acá nada, nada. Nada. Perfecto. Perfecto. No hay penal. No hay penal. Pero lo cierto es que Palestino desnuda en este momento un poco la incertidumbre que por momentos cae. Unión Española. Hay nerviosismo, cómo no. En las huestas hispanas. Y lo que vimos anteriormente, bueno, lo dice todo. Sierra llama a sus jugadores y los recrimina. Como dicen, Chá, viejo. Y mandó a calentar ya. A Scotti. Claro. Y también Olivares, ante la eventualidad, que sigue con complicaciones Sánchez. Despertemos. Como que le dijo, ¿hasta cuándo? Despertemos. Pero para mí... No quiso remeser ahí. Pero puede venir la señal. Tiene que venir la señal de este hombre. Para mí Diego Scotti tiene que jugar. Tiene que jugar. Un hombre que tiene la madurez, 37 años, Scotti, como para poner paño frío, como para retomar el balón, como para decir, bueno, parémonos acá. Funcionemos de esta manera. Y ha sido clave. Ha sido, sinceramente, clave en el funcionamiento de Unión Española. Salida de Unión. Acá está Mario. Acá está Larenas. Necesita mucho Mario. Por Remini. Por Rosene. Este es Jason Silva. Muy bien Jason. Le dice Miliano Astorga. ¿Qué pasa con Chávez? Está siendo atendido. Todavía. Sí, señor. Ahora de pantalla. Ahí está Chávez. Casi 40 minutos del primer tiempo del partido acá en Uñoa. ¿Qué me atrevería a decir ya con 7.000 personas, Gerardo? Sí. Sí, absolutamente. Mientras fuera de pantalla se mueve todo el banco de Marestino. Mientras fuera de pantalla trabaja Scotti. Mientras fuera de pantalla hay caras largas de los hinchas de Unión acá en el sector pacífico. También trabaja Olivares. Observan al portero Sánchez con algún dolor en la rodilla diestra. Producto de aquel choque con Chávez. Este es Curribilla. Acá estaba Goberto. Curribilla. Jaime. Siempre el Seba Jaime. Rosende. Esto todo. Ábalos. Salida de Palestino. Este es Silva. Arriba Curribilla. Espera Jaime. Traba Ábalos. Silva. Se nos va al primer tiempo del partido. Está ganando Palestino por 1 a 0. Bueno, bien Silva. Jaime. Otra vez Silva le ganó Rosende y será lateral para Unión. Hernández o Cueva va a pagar seguramente por el campo. Creo que Abelaida va a permanecer en el campo. Lateral. Acá está el cabezazo de Gustavo. Uy, la entrada muy fuerte Abelaida. Muy fuerte y se va a ganar tarjeta Manilla Díaz. Sí, señor. La primera del partido. Pero ahora quizás podría haber dejado que continúe la jugada y después sacar la tarjeta. Decide cobrar la falta en definitiva, ¿no? Porque la falta existe. Entra muy fuerte así diría. Y después dejó como que continuara uno o dos pases más hasta que decide cobrar la falta Uy. Gran primer tiempo acá en el Estadio Nacional. No para los hinchas de Unión. No, pero para el campeonato. Pero como espectáculo, como, como... Como espectáculo. Como espectáculo, sí. Sí. Como expresión de fútbol. Sí. Sí, señor. Aquí va bien. Este es Gustavo. Acá está Canales. Impresionante. Increíble. Sí. Increíble. Increíble. ¿Qué pasa con Chávez? ¿Chávez o no Chávez? La respuesta que no es Chávez. ¿Qué pasa con Chávez? Todavía está siendo atendido. Todavía. ¿Apuran a alguien en Palestino? ¿O van a esperar a Chávez? Me parece que lo van a esperar. Este es López. Entonces está con 10 Palestinos. Sí. Ah, bueno. Tienen las matemáticas. 11 menos 1 es 10. Te felicito. Es verdad. Ah, bueno. Bien, Claudio. Ah, bueno. Estaba preguntando para conocimiento suyo, don Gerardo. Ah, bueno. Todos queremos que se luzquen porque estuvo de cumpleaños. No, señor. Quiero lucir. Un par de calzoncillos. No quiero lucir. Se siente realizado. Tengo más lucir yo. Yo le voy a comprar un bonito calzoncillo porque tiene son muy feos. Eso es largo. Eso se dañó ayer. Ya. Ay, señor. Hernández. O bien le echan los feos, palomía. Curribilla. Siempre Curribilla. Cueva. Herrandez. Salido de Ábalos. Acá está el toto Ábalos. 43 minutos del primer tiempo. Díaz. Volvió Chávez. A Jones, entonces. Ábalos. Diezma, uno, once. López. Por este otro sector está Diego Rosende. Uy. Se jajaron chispas con Gustavo Canales. No está bien, Chávez. No está bien. No está bien. No va a seguir, Chávez. Dolor en el glúteo. Me decía el resto. Cueva. Rota para Curribilla. Rosende. Este es Ábalos. Habrá sido el choque con el portero en el gol. Sí. De ahí. Seguramente. Sí. No, no va a seguir. 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 Lo que pasa es que lo quiere esperar, Emiliano. Es muy importante a Chávez Pastor. Entonces, mira. Espérate, le dice. Espérate, le hace el jefe. Ese golpe en el glúteo seguramente no le permite tener fuerza en la pierna. Ahí está. Hasta el punto que cae y que no creo que pueda continuar. Se adormece. El credo es que ¿para qué volvió? O sea, si lo trataron. Es que el jugador siempre quedó recta. Sí. Y más en una definición así. Sánchez quedó muy, muy magullado también. Se viene chamagol. Muy fuerte. Muy fuerte el de control. Sí. Bueno, valió el gol, de hecho. A tal punto que el riesgo del físico del portero es normal. Y acá tenemos el choque nuevamente. Chávez que... Ahí está. Ahí está. Justo, fíjese, la pierna derecha, la rodilla de Diego Sánchez en el glúteo de Chávez. Ese en control es muy, pero muy fuerte. Y así como en antaño se encienden los ánimos acá en la tribuna pacífica. Con los acalorados hinchas de Palestino. Increíble. Lindo ambiente. Muy lindo ambiente. Lindo partido. Bien jugado. Abierto. Viene Chamagol, ¿eh? Sí, el 32, Sebastián González. Chamagol reemplaza entonces al lesionado Diego Chávez. Ahí está Chamagol en la cancha del equipo de Palestino. Tenemos tiempo cumplido. Sebastián González. Adicionan cuatro minutos. Y el 4, adicionan cuatro minutos. Está ganando para el tiro por 1 a 0, anotación de López en el minuto 24. Será lateral para unión. Será lateral para una desconocida Unión Española en este primer tiempo. Gustavo, Canales, como falta de Ábalos. Será tiro libre para el equipo rojo. Canales. Contreras. Ábalos. El argentino Sergio López, autor del único gol del partido. Mano para Chamagol. Acá está Sebastián González. Siempre Chamagol. Silva. Jason Silva. No empujó Currimilla. Sí, señor. Qué falta la vez. Currimilla. El drama al Cotosierra. Sin ángulo. El jugador casi sin posibilidades de poder hacer daño desde allí. Y el empujón al límite. Al límite. Al límite. Sinceramente. Mira el pie de Currimilla. Pasando la línea, pero muy al límite. Y este tiro libre que en el cierre de la primera etapa, con Emiliano Storca, que ojo, trabaja siempre en los balones detenidos. Ahora tiro libre para Palestino. Opción para el equipo de la cisterna. López. Le va a pegar un rebote. Silva. Quedaba Contreras. Va a insistir Palestino por el otro sector con Miguel Escalona. Abelairas en la feble marca. Ábalos. Siempre el Toto Ábalos. Le movieron el lustrin. Allí son Silva. Cuando viene Gustavo. Pelota para Rubio. Rezazo de Díaz. Resuelve Núñez. Está fuera definitivamente. Pudiéramos aclararlo definitivamente que está fuera. Es difícil. El pie de Currimilla parecería estar sobre la línea. Pero bueno, de todas maneras, es muy finito. Se la doy a Ulloa. Se la doy a Ulloa. Falta de Chamagol sobre Ampuero. Salida por este otro sector. Viene Dagoberto. Viene Currimilla. Al piso Silva. La pelota se había ido. Lateral. Ya por Jason. Tranquilo. Gustavo. Acá está Canales. El chiporeti. La lateral para el equipo de Unión. Frente a la zona penal de Palestino. Lo tomará Currimilla. A un minuto del término del primer tiempo. Arriba Felipe. Descolgando con absoluta seguridad el portero y capitán de Palestino. Cuidado que viene la contra. Acá está Valencia. Simón. Siempre Lucas. Al piso Lárenas. Simón. Valencia. Ganando Lárenas. Salida de Matías. Navarrete. Siempre Navarrete. Tomando las banderas. Chocó ahí. Una a dos. ¿Y se va a ganar cartelina amarilla? No, definitivamente es... ¿Escalona? Para Escalona, claro. La segunda. Primero Escalona. Luego Ábalo llegaba. Escalona amarilla. Venía lanzado Navarrete. No se podía detener. Tampoco Escalona. Y en el encontrón. Gana la tarjeta amarilla. Falta, sí. Estamos en vivo. Acá en el Estadio Nacional se nos va la primera etapa. Está perdiendo el líder. A falta de una jornada. Acá está Cueva. Escalona. Señoras y señores, nada más. Primer tiempo terminado en el Estadio Nacional con 7.000 personas. Se instala la sorpresa. Palestino le gana Unión por 1 a 0. Anotación de López. Un gran partido. Un gran primer tiempo. Un partido con el vuelo esperado. Porque se está peleando el campeonato. La gente de Unión Española está defendiendo la punta. Y quizás hay mucho mérito. Pero mucho mérito, sinceramente, de Palestino. Que jugó bien. Que se vio mejor. Que logró aprovecharse del momento emotivo de Unión Española. En donde no se supo afirmar en mitad de cancha. En donde tiene una tarea pendiente allí el goto sierra para corregir en el segundo tiempo. Nos vamos a la pausa. Nos vamos al corte. Y ojo que venía precedido de 8 partidos. De 8 partidos seguidos sin derrotar a Unión. Pero queda todavía la segunda parte de esta historia. Por ahora, Palestino le gana Unión en Ñuñoa. La pausa y ya retornaremos al Estadio Nacional. El otro cambio se fue el Pollo Hernández. Para el ingreso de Scotti. Nos vamos al segundo tiempo. Unión en todo. Nada en estos segundos. 45 minutos. Raúl Olivares por Sánchez. Y dos Scotti por Hernández. Ahí está el Yoruba. Acá está Scotti. Casi un mes sin jugar Diego Scotti. El 20 de abril se lesiona el partido frente a Unión La Calera. Esquiotibial izquierdo. Bien Unión. Acá está Jaime. Abel Airas. Abel Airas. Colaboración de Canales. Jason Silva y Diego Rosende. Reventando para el equipo de Palestino. Debutando con la cazaquilla hispana Raúl Olivares. Navarrete. Matías. Scotti. Siempre Scotti. Le persigue López. Navarrete. Despierta la hinchada. Unión acá en el Estadio Nacional. Este es el peruano. Matías. Navarrete. Scotti. Larenas y Navarrete. Coronazo para... Octavo. Canales. Rubio. El arranque de Rubio. Toma la diagonal. Acá está el pato. Rubio. Scotti. ¿Cómo distribuye Scotti? Pelota al área. Cayó Rubio. Pide penal. Viste otro sector. Valencia. Largo para Simón. Olivares. Que está debutando en el Pórtico de Unión. Larenas. La rifó. Acá está Jaime. Cueva. Quiere ser más protagonista el peruano. Canales. Rosendo. Y el partido le puede resultar, ojo, muy cómodo a Palestino. Puede ser porque se defiende bien, sí. Pero fíjese lo novedoso. Decía. Fíjese lo novedoso. Que para hacerlo más ofensivo al equipo, tuvo que meter un volante que contribuye en la recuperación. El Coto Sierra. Allí recamaron una falta sobre el cuarto Rubio. Para mí no hay nada. Eso era dentro del área. Pero no en el primer tiempo. Claro. Entonces yo digo, saca un jugador como Hernández que teóricamente contribuye más en la generación y pone un jugador mixto. Como dijo Scotti. ¿Para qué? Para hacerlo más ofensivo al equipo. No te sé. Porque muchas veces se tiende a pensar que cuando más jugadores de corte técnico tiene, o más delantero, más volante ofensivo, se es más ofensivo. Valga la redundancia. Bueno, no. Acá Scotti lo va a firmar en mitad de cancha y se va a ver seguramente una mejor unión española. Muy probable. Barrete. Lo trabó Ábalos. Será un alterado para unión. Bravo Requierme está en recuperación. El pozo operatorio del tendón de Aquiles Izquierdo. Cuatro meses le restan de recuperación. En el tobillo diestro. El bocha Carrasco. Desgarro en el gemelo derecho. Son las bajas por lesión junto a Pablo Tamburini. Suspendido. Baja del cuadro de Palestino. La última vez entre ellos, el 3 de marzo, Palestino 1, Unión 3. El 11 de agosto, Unión 1, Palestino 0. Decíamos, ocho partidos sin ganarle a Unión completa el equipo de Colectiva Árabe. Hoy no está ganando. Cueva, Cueva. Un rebote. Cinco triunfos y tres empates en aquella estadística. La última victoria fue el 14 de septiembre del 2008. Dos a uno. Acá estamos en la compañía de Gerardo Reri y Valdemar Méndez. En este tenso partido. La última vez que jugaron en esta cancha fue el 4 de junio del 94. Ganó 3 a 0 la Unión. Lo tiraron, lo tomará Larenas. Sí, señor de Contreras. Lo pide la tarjeta desde el Banco Hispano. Lleva Vales al chico. Sí. Es uno de los valores jóvenes que destacamos. Claro, recién repasaba la lista. Pablo Díaz otro. Jason Silva, otro de los jugadores formando en casa. Marcelo Morales, otro gran jugador que tiene. Felipe Campos. Valdemarilla para Castro. Reclamó la gente de Unión Española. La tarjeta amarilla que ya decía Palma. Para nombre de Palestino. Pero va para Castro por reclamar. Creo que merecía una niña completa. Sí, merecía la tarjeta. Ojo acá dice Felipe Núñez. Suelen ser muy complicados estos tiros libres. Estaba el aire a cabezazo. Y Núñez. Sentarse hispanos. Repelen muy bien Felipe Núñez. En una pelota muy difícil abajo. Buen centro. Un hombre que no es muy alto. Pero siempre se las arregla para estar conversando con el gol. Obliga esta tapada de Felipe Núñez. Qué ojo, eh. Es de los puntos altos de la defensa. Acá está Lucas. El chamagón en el segundo palo. Centro, arriba Pueblo. Sale la araña. ¡Vacilación este! En vivo. Navarrete. Y otra vez tiene un nuevo aire palestino. ¡Chapagol abajo! En menos de tres minutos ha tenido tres palestinos, Valdemar. Impresionante. Impresionante. Cómo cambia, cómo fluctúa este partido de un arco a otro. De un equipo a otro. Porque palestino sin haber tenido tanto el valor en este segundo tiempo. En este último instante concretó dos opciones claras para poder definir. El pase es muy bueno. Y el intento de definición de Chamagón no le sale quizás tan espinado. Viene Olivares que en dos oportunidades contuvo. Ojo, queda con mucho espacio por recorrer a su espalda el equipo de Unión Española intentando revertir este resultado. Acá estamos en vivo. Viene Scotti, Abelairas. Ganó Ábalos. Con falta. Sí señor, será tiro libre. Y no es para Amarilla, dice Abelairas. Matías. Abierto Rubio. 22 minutos de este segundo tiempo del partido. Cueva. Ábalos. Ahora réplica para el equipo de palestino. López. Por este otro sector está Lucas. Simón tomando la diagonal. Acá está Lucas. Lo puede definir palestino. Chamagón. Estuvo notado en la araña. Salvando Unión. Te decía. Qué tapada de Olivares. El partido le puede venir muy cómodo a palestino. López. Ese espacio por recorrer a espalda a los defensas por poco no la capitaliza recién palestino. Y de vuelta al partido, Claudio. Acá está Jaime. Viene Jaime. Currimilla. Siempre Jaime. Menota para Rubio. Cine Unión. En estos momentos aparecen los grandes. 23 minutos en un partido trabado. En un partido difícil. De mucha tensión. Parecido un pelotazo intrascendente. Tarregón de Felipe Núñez. Tras la ejecución de Rubio en la boca del arco. Con el olfato goleador permanente. Gustavo. Con el 1-1. Respira profunda unión. Anotó Gustavo Canales. Acababa de salvar el segundo. O lo que podría haber sido el segundo gol de la araña de Olivares. Y en la jugada siguiente aparece esto. El gol de Canales. Mucho bastante Jaime que tiene un corazón grande como el Estadio Nacional. Que trasladó el balón y habilitó de buena manera a Gustavo Canales que aparece. Como aparecen los diferentes. Apareció el sol en Miñoa. Apareció el sol para Unión Española. Empatado a uno. Qué partido tenemos. Queda mucha tela por cortar todavía. Sí señor. Este es López. Por juego brusco. Consigna amarilla para López. Acá estamos en vivo. Lo empató Unión para el delirio topado. Allá en el sector Andes. Cachiquen espacios en tres cuartos de Emiliano Astorga. Viene Castro Marese. Se viene Francisco Castro el once. Por esa entrada se viene la tarjeta amarilla. López sobre el duro. Porque fuerte. Muy fuerte. Justificada la tarjeta. En un partido que se ha jugado así de manera permanente. Todos los balones divididos. Disputado con franqueza. O sea, con vehemencia pero con franqueza. Se irá a Cueva. Felipe Núñez. Uno que había estado impecable. Increíble. Jason Silva. Valencia. Siempre Valencia. Silva. Acá está Silva. Valencia. Manotazo de la araña. Y el palo de la mano derecha viene un auxilio del portero de Unión. ¡Qué partido! Marinas. Silva. Ábalos. Pelota a la área. Valencia. Y la araña. Notable. Veinticinco minutos del segundo tiempo. Juegan y juegan bien. Acá le dejaban el perfil a Valencia buscando el segundo palo. La alcanza a tocar a Olivares. Que ojo. Con lo poco que ha estado el campo del juego. Creo que está entre los candidatos de hacer figura. Dos o tres tapadas de gol. Pelota para Rubio Canales. Lo quiere. Centro. Un rebote. Acá prácticamente de la línea de sentencia. Y ahora sí se va a producir el cambio. Francisco Castro. Del once. El once. La alcanza al peruano. El diez. Cristian Cueva. Miren. El pato Rubio que gana. El centro atrás. Queda pasado a Canales. Y hay cant. Sinceramente casi pasado. el lateral Rosende alcanza a sacarle la pelota de la definición a Sebastián Jaime un partido en el cual es abierto la necesidad de resultado por parte de Unión Española lo hace que vaya y que vaya pero alguien quiere poner un poco de paño frío no puede ser tan fácil me da la sensación que se generen este tipo de situaciones en uno y otro lado independiente que sea agradable que sea muy bueno para el espectáculo para el espectáculo es fenomenal pero en el aspecto defensivo creo que la solidez ha estado por parte de ambos equipos en este segundo tiempo ha estado ausente, sobre todo en la recuperación ya ingresó Castro que tiene amarilla recordemos, lo reclamo cuando estaba en la banca Larinas este rubio insiste Unión, Larinas Castro siempre Castro la operación de Larinas el pato rubio insistiendo Currimiño se equivocó no sende en la salida de Palestino afuera tomando las banderas Jaime centro de Jaime arriba Canales un rebote un rebote gol 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 sin un gol un gol que bien puede valer un campeonato en 28 minutos cuando se acababan las ideas y entraba una confusión total pelota por la derecha la jugada de Canales y la aparición fantasmal de Ampuero para que respire profundo Sierra y para que narbone bandera las 7000 personas acá en Uñoa Ampuero Ampuero lo da vuelta Unión 2 a 1 Ampuero y el sueño de ser campeón está cada día más cerca esto lo hace un equipo fuerte Unión Española el haber comenzado perdiendo el partido y con una Unión Española totalmente desdibujada a esto a revertirlo a este 2 a 1 a este cabezazo de Ampuero que le significa abrazarse o acercarse quizás al campeonato porque no la pelota arriba las dudas de Felipe Lunes que quizás dudó en ir a chocar con el jugador que en definitiva define con este hombre dudó tardó en salir tardó en cubrir y le permitió adelantarse con el golpe de cabeza allí Ampuero para decretar el 2 a 1 lo buscó lo buscó el cumpleaños mamá dijo la cámara Ampuero la importancia pero la importancia que tiene la recuperación del balón lo decíamos tiene que meter un jugador en el medio campo que le permita recuperar el balón ahí está lo hace más ofensivo si pasó de perder 1 a 0 a ganar 2 a 1 que partido se unió a 30 minutos del segundo tiempo Felipe Campos reemplazó a Paulo Díaz en paletino Felipe Campos un hijo el número mi estimado Gerardo 28 ¿a quién? a Díaz perfecto el 2 Amalos acá está Esperanto López un poco Contreras Scott falta de Amalos se va a ganar Amarilla no estaba no no estaba los amonestados que que tengo yo Escalona Díaz y López López claro y López perfecto si ahí está el palestino se pierde el próximo partido a la Avaluación frente a Guachipanco por la acumulación y el reemplazo de Díaz no lo va mucho por ahí estaba quedando expuesto porque manda Castro en ese sector y Coto Sierra entonces viene el reemplazo de Felipe Campos por Pablo Díaz que estaba quizás limitado en su accionar en Campo Puebla 4.849 el público oficialmente controlado gran arbitraje de Uyob han colaborado también los futbolistas se han dedicado a jugar el llamado de Cristiano fue notado muy bueno muy bueno previo a la final de Copa Chile si no colaboramos nosotros viejos y lateralizamos y vamos al piso y ensuciamos el partido no ya han tomado los guantes varios equipos si no me parece muy bien aparte acá claramente ambos equipos se han dedicado a jugar se han preocupado por la pelotita tratar de buscar el alco rival y vaya que se ha notado se fue el once Jason Silva ingresa César Valenzuela al cambio en palestino Berardo y Villagra podrán estar a la disposición del Coto Sierra para el próximo partido y será en el Monumental ¿cierto? será de local ah, se han tardado sí, se han tardado ante Colo-Colo ante Colo-Colo esperamos que Palestino termina bien partido ojo viene Palestino Palestino termina como un forastero ante Huachipa Dramático final La gente de Unión que comienza...